Bienvenidos a Despertar Cósmico, un espacio para escuchar, aprender, para empatizar y de abrazar nuestras experiencias y diferencias para un despertar universal. Todo lo que siempre quisimos hablar es de aquí. Yo soy Brenda Hernández y el día de hoy me acompaña Mariana Ugarte, mujer medicina y mi brujita favorita. ¡Hermosa! ¡Qué emoción! Siempre es muy hermoso compartir el corazón. Qué bueno que abras este espacio. Gracias. Gracias a ti, Mariana. Estoy muy honrada, con mucha gratitud en mi corazón que estés aquí, que estés acompañándonos para platicarnos de tu experiencia que has tenido y pues quiero que comencemos con un pequeño agradecimiento, con una pequeña ceremonia en donde pongamos la intención de nuestro programa del día de hoy. Maravilloso, maravilloso. Qué bonito empezar así porque creo que así se debería empezar todo. Así como esas prácticas que se hacen en ceremonia, yo creo que las podríamos llevar a toda la vida a empezar poniendo una intención. Correcto. Entonces pues vamos a prender aquí un fueguito. Este fueguito representa nuestro corazón, ¿no? Contactar con eso, con el centro, con el corazón, con la transformación. Y a ver, prende tú. ¿Lo prendo los tres? Sí, tú prende uno. Ahí está. Y el otro va por todas las personas que nos van a escuchar, todas las personas que a través de la tecnología hoy en día podemos conectarnos. Vamos a tener estas tres llamas aquí prendidas representando todas nuestras intenciones y la pongo aquí en este como escultura de personas abrazándose porque representa la comunidad. Me encanta. Amo la comunidad. La intención del programa del día de hoy y en realidad de todos los programas es que el mensaje que estamos dando aquí a través de todas estas personas que han experimentado cosas increíbles de su vida, llegan a los oídos adecuados y a los oídos de la gente que necesita escuchar esto y sentirse acompañada en el proceso cual sea que sea que están viviendo. Ajo. Ajo. Gracias. Pues sí, mi intención es más o menos o más bien prácticamente la misma. Que podamos todos abrir nuestro corazón, que sepamos que siempre que llega un mensaje es el mensaje indicado, no hay ningún error, si estás escuchando esto es por algo y que todos los corazones puedan abrirse las mentes también en este momento de la humanidad en el que es tan necesario estar abiertos, receptivos, unidos y fuertes. Me encanta Mariana, me encanta. Me gustaría que sacáramos una de las cartas. Sí, qué emoción. Sí. Porque una cosa es los mensajes que pues tenemos para compartir y otra cosa son los mensajitos que tiene el universo. Eso. Antes de que saques la carta, platícanos. ¿Qué cartas son esas? Esas cartas son de mi hija, curiosamente, que ella es la que le gusta. Ella sabe, sabe tarot. Yo no, yo, yo más bien conecto con el oráculo. Ella sí se especializa un poquito más en la lectura de tarot. El oráculo es tan fácil como el mensaje que el universo tiene para ti. No tienes que saber leerlo. Cualquiera podemos comprar un oráculo. Y es de los nativos americanos que también uno de mis maestros es nativo americano, que me regaló este vestido que no me ponía yo hace, yo creo que como siete años, que lo usaba en mis primeras ceremonias canábicas. Y curiosamente él es nativo americano y el vestido es hindú, ¿no? Ya tan mezclado que está todo. Sí. Pero este, él me lo regaló. Este es un oráculo de la cultura nativo americana. Entonces vamos a sacar una carta y nos va a hablar un poquito acerca de los mensajes de los nativos americanos a través de ese lenguaje, lo que el universo nos quiere contar. Me encanta. Adelante. La forma de hacerlo es, ahora sí que como cada quien quiera, puede ser así. Aquí sí es ponerse creativo, ¿no? Puedes dejar que el perro lo saque, puedes dejar a ver cuál se cae primero, pero nunca hay errores, nunca. Una vez saqué la carta y dije, no, creo que ahora sí no me tocaba esa carta, no voy a sacar otra más. Revolví, revolví, revolví. La misma. La misma. Era esa. Nunca, nunca hay errores. Entonces vamos a sacar la carta con la confianza de que es el mensaje que todos aquí tenemos que escuchar, incluidos los que lo van a escuchar desde su casa o donde quiera que estén en otro tiempo, como ya se conecta todo, ¿no? Sí, claro. Y el mensajito dice así, está en inglés, lo voy a traducir al momento, por si se oye raro, Grandfather Sky, el abuelo cielo. Vamos a ver lo que el abuelo cielo, pues mira, rápido apareció. Lo voy a traducir del inglés al español en el momento. Dice, el significado de la carta. Este es tu momento para alcanzar y tocar el cielo. Esta es una energía expansiva, es la vitalidad, la salud, la sanación, la pasión. Estas cualidades están expandiéndose en tu vida. El cielo es el límite. Tú eres un sanador, eres un canal para que la fuerza de la vida te atraviese y es la que viene del universo. Tu habilidad para sentir los campos energéticos se incrementa dramáticamente. Prepárate para llegar a nuevas alturas. Tu espíritu americano, o sea, el espíritu americano quiere que tú sepas que cuando tú recibes esta carta, estás entrando en un círculo expansivo. No te reprimas, no te detengas, no guardes lo que sientes, deja que esta energía que te asusta un poco se expanda. Permítele suceder. Tu cuerpo y tu espíritu serán drenados de todo lo que no necesitas para poder canalizar esta nueva energía. Si tú tratas de cumplir con las expectativas de los demás, pero te olvidas de honrar tus propias necesidades, tu campo energético se mantiene pesado. En cambio, si tú permites que tus emociones y tus necesidades... Ay, si era, ya, es lo que estoy otra vez dando, a ver, otra vez dice. Pero si tú honras tus propias necesidades y tus emociones, la libertad será espontáneamente expresada a través de ti. O sea, ponte de tu lado, ¿no? Olas de energía increíble empezarán a expandirse dentro de ti cuando tú honras tus necesidades. No te preocupes, los recursos vienen de tu corazón. Tú eres el generador de tus recursos. Solamente nutre tu corazón, ¿no? Créele a tu corazón. Es muy fácil ser drenado. Sin embargo, deja que la divina luz de la creación fluya a través de ti fácilmente y cada vez que te sientas drenado, te recuperarás. Para aumentar, ya lo último es un ejercicio que nos deja a todos. Para aumentar tu conexión con el cielo, con el abuelo cielo, que así le llaman los nativos americanos, y traer toda esta energía expansiva a tu vida, párate afuera, outdoors, a la intemperie, al aire libre, párate al aire libre con tus brazos tratando de alcanzar el cielo. Más bien, alcanzando el cielo. Una de las maneras más rápidas para traer alegría a nuestra vida es a través de la gratitud. Así que, siente gratitud. Siente como la gratitud surge de ti y sube hasta el cielo. Me encanta, me encanta. Sí, muy bonita carta para el día de hoy, Mariana. Muchísimas gracias. Y creo que un poco de lo que dice esta carta se refleja en muchos de nosotros, que a veces nos dejamos un poco de lado, no terminamos ni conociéndonos a nosotros mismos, nuestras emociones y demás. Y tú, Mariana, has tenido un camino de autosanación desde que eres muy pequeñita. Cuéntanos un poquito cómo ha sido tu camino hacia este camino de la autosanación. Cómo llegaste a este punto cúspide de tu vida y cómo empezaste, quizás hasta pudiera ser que lo tuviéramos planeado, ¿no? Pero, ¿cómo pudiste tú, bajo las circunstancias que tuviste en ese momento, pues llegar a este autoconocimiento, a este entender tus emociones, honrar lo que te pasaba y seguir adelante? Qué bonita pregunta. Y siento que forzosamente, si este mensaje, esta carta habla de que todos somos sanadores. O por lo menos, si todos tenemos algo de eso, las personas que están escuchando eso, nos salió esta carta. Entonces, siento que todos los que escuchen esto se van a sentir identificados conmigo. Nací hipersensible. O sea, ¿cómo sabes que tú eres más sensible que los demás si nunca has vivido en otro cuerpo? ¿Cómo te comparas, no? Bueno, pues yo sí me daba cuenta de que a pesar de que todos somos diferentes, yo era especialmente sensible, ¿no? Muy sensible. No tuve un diagnóstico como tal hasta allá muy grande y eso que a mí no me gusta meterme en cajones. Pero me ayudó, en mi caso sí me ayudó mi diagnóstico a comprender, porque me pusieron una serie de etiquetas cuando yo era chiquita, que no son las que yo soy, ¿no? Tengo autismo de alto funcionamiento, no es una enfermedad, es una forma diferente de percibir la realidad. Y creo que todo mundo tiene un poquito de autismo también, ¿no? O sea, nos podemos identificar con eso si yo les cuento mi experiencia. Pero fue un camino, pues, muy difícil, porque primero no me comprendía bien a mí misma. O sea, todo lo que me decían, pues yo lo creía, me decían, es que eres muy llorona, es que eres muy enojona, es que nada te parece, es que eres muy berrinchuda, es que nada te importa. Y ya de adolescente era, es que eres mala, es que eres tonta, ¿no? O, pues, muchas etiquetas. El tema fue esta voluntad que tuve de escapar, ¿no? Escapar de todos los etiquetas que me quisieron poner. No sentí que encajaba en el sistema social como está dictado, ¿no? O sea, esa historia que te cuentan de que naces, creces, te sacas diez, te vas a una carrera. Yo decía, pero todos esos premios a mí me dan mucha flojera. Sí, claro, no me interesa. Y es muy cultural, porque te vas a otras culturas y, pues, lo padre es tener el cuello bien largo, ¿no? O otras cosas. O sea, yo decía, ¿por qué? ¿Quién dijo? O sea, yo cuestionaba mucho. Entonces, yo a los 16 años me fui definitivamente de mi casa y emprendí un viaje muy valiente, muy aventurado. Obviamente, pues, yo no le sugiero a nadie que se vaya de su casa a los 16 años. Pero para mí fue mi statement de crear un mundo. Para mí fue muy difícil, fue un viaje muy, muy, este, golpeado, ¿no? Porque cuando te vas por la terracería, generalmente, pues, se te raspa. Claro, te vas, exactamente. Las llantas. Sí, no es tan fácil el camino. El coche, las ramas, que cuando te vas por el camino pavimentado que todo el mundo le gusta, ¿no? La carrera, el este, el otro. Yo me fui de mi casa a los 16, me fui a Oaxaca, me fui a Cipolita a vivir. Tuve, de los 16 a los 29, fui mamá, me casé, me divorcié, viajé como voluntaria con mis hijas también en comunidades. Hicimos homeschooling. Siempre me mantuve como fuera, fuera, fuera de una forma alternativa, no muy metida en el sistema, a pesar de que todos somos parte del sistema, ¿no? Pero encuentro esta forma diferente de vivir en comunidades alternativas. Yo estoy en esta búsqueda interna. Pareciera que yo estaba buscando un terreno con comida orgánica, una comuna, una hippie. Y sí, era parte de mi búsqueda. Pero mi búsqueda más radical era encontrarme a mí. Y no, había, había muchos limitantes. De verdad, me esforcé mucho. En este momento que me estás contando de tu vida, todavía no tenías un diagnóstico, entonces. Pues, no, 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 de autismo, de alto funcionamiento, no. O sea, sí, un poco ansiedad, trastorno de ansiedad, depresión, etcétera, ¿no? Pero no, no, no era eso, era otra cosa. Y estaba yo en esta búsqueda como realmente de llegar al fondo de mi corazón y romper algo que yo no sabía cómo romperlo, ¿no? Estaba buscando, fui vegetariana muchos años, hacía prácticas de meditación bastante extremas, aislamiento, ayunos prolongados, prácticas de mirar al sol, clavarme, clavarme profundamente. Empecé a practicar la meditación en el espejo. Todo, muchas, muchas cosas, como explorando los confines de mi conciencia, del universo, para poder llegar al fondo de lo que a mí me estaba atorando, ¿no? Entonces, pues, llegaba a la puerta, llegaba a la puerta, pero realmente no lograba trascender. Y seguí en esta búsqueda, estuve viviendo en comunidades maravillosas por toda la República Mexicana. Conocí grandes maestros, conocí grandes regalos, grandes prácticas. Entonces, se me abrió la mente también una forma diferente de vivir y alternativa. Le perdí el miedo a la pobreza, ¿no? De por sí yo no tenía miedo, pero le dije, no manches, o sea, aquí la verdad es que hay muchísima abundancia. La gente cree que la abundancia es el dinero, ¿no? Ay, no lo es. Y la verdad es que nuestros recursos más grandes son nuestras capacidades. Y tú, hay muchas comunidades, desde hace muchos años que tú llegas, y eres parte, y tienes agua de manantial, comida orgánica, y estamos todos conviviendo. Entonces, fue maravilloso, pero todavía no lograba yo romper mi proceso de sanación. Y aquí fue el momento, en una de estas comunidades, en donde yo me desespero y hago como un llamado al universo, a Dios, que bueno, en mi caso muy particular, sí creo en este poder superior, ¿no? Dios, la palabra está muy choteada, porque ya te imaginas a este viejito de barba. Pero le podamos llamar como quieran, pitufo, pitufo, papá pitufo. Me encanta. Dios, papá pitufo. Entonces yo le dije, papá pitufo, este, ayúdame. O sea, ¿ves que me estoy esforzando? Me enojé, me enojé mucho, porque, ¿por qué me pones algo que no puedo sanar? O sea, es chiste, es cruel, ¿de qué se trata, no? Estoy dispuesto. Y aparte, otra cosa, yo le estaba dañando a mis hijas con esta cosa que a mí me dolía, porque cuando sufrimos, el sufrimiento no nada más es nuestro. Tu sufrimiento afecta, esparcimos nuestro sufrimiento. Y eso es lo que a mí me movía, fíjate. Lo que más me movía a ir hacia adentro era ser mamá. Entonces yo me dolía tanto lastimar a mis hijas con mi propio bloqueo, que le hice un grito al universo y le dije, ¿sabes qué? Estoy dispuesta a todo, estoy dispuesta a morirme, pero yo no quiero volver a, con mis defectos de carácter y con mis procesos, lastimar a mis hijas. Digo, no que les pegara, pero sí es un tema de, si tu papá sufre, tú sufres. Sí, por supuesto. Quiero sanar, quiero ser libre. Entonces, bueno, los tres días mágicamente, así como si me hubiera contestado, porque luego dices, sí me escucharán, pero lo que no... Creo que a veces nos contesta, pero no nos damos cuenta, ¿no? Exactamente. Siempre nos contesta el universo, siempre. Lo que pasa es que no sabemos escuchar. Pero el tema es que ahora sí fue una contestación muy clara y contundente, ¿no? Yo había tenido una experiencia con cannabis a los 14 años y fue una experiencia súper potente porque fue como no lo debes de hacer y dije, no, 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 eso yo no, me dio ataque de pánico, no sé qué, dije, no, no. Entonces, como que yo no había buscado en la marihuana ninguna respuesta porque yo ya sabía que a mí eso me ponía mal, ¿no? O sea, según yo. Pero ya después de tantos años de adquirir herramientas internas para poder entender de lo que se trata un proceso de sanación, en este momento, a los tres días, llegan unos vecinos, me tocan la puerta y me dicen, oye, Mariana, se nos acaba de echar a perder el coche. ¿Nos dejas pasar? Sí. ¿Me das un vaso de agua? Sí. ¿Me prestas tu teléfono? Sí. ¿Me detienes mi churro? Sí. Tienen un toque. Ay, sí. Como si me hubieran. Sí, siguiendo todas las órdenes. Hipnotizado, ¿no? Y yo no consumía cannabis, pero tampoco estaba en contra. O sea, yo normal no consumía cannabis. Me daba un poco de temor porque soy tan sensible que yo decía, no, pues, me pongo así, ¿no? Ya ni me acordaba, pues yo decía, a mí no me gusta. Y ya se cuenta que le doy un toque y dije, bueno, ay, qué chistoso, fumé. No había terminado ese pensamiento, o sea, no había terminado de hablar ese hilo de pensamiento cuando con un solo toque toda esa cascarón se rompió, ¿no? Ese lugar a donde yo no había podido llegar. Y ya había yo hecho ayahuasca, que fue poderosísima, y fue una enseñanza muy profunda y muy grande. Yo ya sabía que existían todas estas dimensiones, pero fue vivirlas, ¿no? Y ya había hecho, pues sí, nada más ayahuasca, ya después tuve contacto con el jícuri. Pero la enseñanza de la María era lo que yo necesitaba para romper mi cascarón. Es mi planta de poder, ¿no? La que a mí más poder me genera. Entonces, tengo esta ruptura interior a través de esta fumadita, y me llega la respuesta, porque justo también esta planta te permite, si tú quieres, darte cuenta de que todo es perfecto, que todo está conectado. Entonces ahí dije, ¡ay! Me están contestando. Claro. Y yo dije, ¡por favor! Entonces fue así de, ¡ah! Si estás dispuesta... Pues ahí te vas. Si estás dispuesta a morir, pues mira, no te vas a morir de ahora, pero sí vas a tener que soltar bastante, ¿no? Y confiar. Entonces me encerré en mi cuarto, yo estaba en un proceso, con un toque estaba realmente así como si me hubieran consumido una cantidad exorbitante. ¿Por qué? Pues porque yo estaba, yo no necesitaba un empujón para sanar. Sí, claro, ya estabas en ese límite, que nada más necesitabas un extra. Un extra. Y yo sé que mucha gente le llama mal viaje, ¿no? Pero en realidad es que es una planta curativa. También es recreativa, es maravillosa y también es medicinal, pero también tiene esta parte de curarnos profundo las emociones. Y mucha gente le llama mal viaje, pero es que lo que pasa es que lo que no sabemos es que la curación no siempre se siente rico. Claro. O sea, tocar nuestros mundos, nuestras basuras internas no es agradable y no nos enseña la sociedad occidental a curarnos el alma, nos enseñan a... Ignorarla. Ignorar el síntoma. Y el síntoma es una voz que te está diciendo algo. O sea, si algo te duele, ¿qué vas a decir? No, shh, cállate, no, o sea, vas a ver por qué me duele, ¿no? Si algo te duele adentro, ¿por qué no lo escuchamos? Generalmente es no, no te enojes, no llores, no sientas miedo. Sí, claro, es reprimir las emociones. Y sí creo que, digo, ahorita creo que ya ha cambiado un poco la educación en los niños, no quiero decir que en todas las escuelas o en todas las hogares, los hogares y demás, pero sí debería de ser, independientemente de qué religión tengas, de qué te gusta practicar, tus ideologías y demás, sí tenemos que empezar a escucharnos a nosotros mismos y a entender cómo hacerlo, ¿no? Porque, claro, escúchate, Mariana, pero dices, madre mía, ¿y cómo le hago? ¿Qué hago con eso? ¿No? Sí, no nos enseñan a utilizar nuestras emociones porque hay unas que son muy poderosas. Entonces es como a un niño que le dices, no toques el, no agarres el cuchillo porque te vas a cortar. Pero llega una edad en la que le tienes que enseñar a usar el cuchillo porque si no es peor, porque si es un adulto que no sabe usar un cuchillo o no te acerques a la alberca. El chiste es que vivimos emocionalmente pequeños toda la vida porque nunca nos enseñan cómo utilizar todo nuestro potencial emocional. El enojo es una herramienta, el miedo nos avisa, todas las emociones nos sirven de algo, pero no las podemos utilizar porque te dicen, no llores, no te enojes. Es como la regla, ¿no? Y no odies mucho menos, ¿no? Y pues, o sea, todos hemos sentido odio profundo por hasta nuestros papás de chiquitos. Y el tema es, no es no odies, es qué voy a hacer con esto, ¿no? ¿Para qué me sirve? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me lastimó? ¿Cuál fue el límite que se rompió? Pero bueno, el chiste es que toqué estos espacios con una fumadita y ahí es en donde dije, ah, esto es lo que me va a llevar. Y entonces dije, esa experiencia que tuve los 14 años, lo que pasa es que yo no estaba preparada ni en un contexto adecuado para sanar mi corazón de lo que yo tenía en esa edad no procesado. Claro. Pero dije, vámonos, confié, porque por eso es bien importante la intención. Ahí es donde yo me acordé de mi intención, que tres días antes yo dije, por mi hija estoy dispuesta a cruzar esa puerta que me... Pero quiero hacerlo, pero no sé cómo. ¿Cómo le hago para cruzar? Y pues fue la respuesta. Entonces dije, pues ahora te chingas, ¿verdad? Y cruzas. Dije, lo pediste, toma reina, entonces ahora sí usarlo de manera correcta. Y fue una experiencia muy poderosa. Yo me encerré, estaba viviendo en estas montañas mágicas con seres extraordinarios a mi alrededor. Me encerré en mi cuarto y me acordé que yo hacía la meditación frente al espejo y me acordé que me daba miedo. Y dije, pues mira, vamos a hacerlo de una vez. Y hice la meditación frente al espejo. Y ya ni siquiera fue a través del espejo que tuve esta experiencia. Porque ya yo hasta me desguancé. Claro. Porque en ese entonces yo no sabía la diferencia entre expandirme y que... Y yo pensaba como que el cuerpo... O sea, no sabía bien la diferencia entre la expansión y el desmayo. Entonces como que me desguanzó el cuerpo y ya luego como que me incorporé y dije, ah, mira, me puedo seguir como expandiendo y mi cuerpo estar normal. Pero sí sentí como esta vibración de... Mi intención de irme, ¿no? De expandirme, de explorar. Un poco como permitirme morir, ¿no? Claro. Como la postura del yoga, el Shavasana, que es así de... Sí, soltar. Dejate ir, ¿no? Y aparecían todos estos miedos y estas barreras que generalmente me detenían anteriormente. Como, pero ¿a dónde vas? Pero no te vaya a chupar la bruja. Pero ¿qué tal si entra una energía negativa? O que ya no sabes volver. Porque yo... Esas historias que te dicen si tú te expandes... Ay, y... Si como regresas. El hijo del vecino hizo un viaje astral y ya no regresó él. Sí, claro, que se le queda el flotador ahí pegado. Las historias, ¿no? Sí, claro. Y todas esas... Y las películas de miedo que vemos de chiquitos de que... Pues las... De que todo es de miedo, ¿no? Y es esta parte como de no expandas tu conciencia, no explores porque te vas a topar. Y sí te topas a todas esas energías, pero adivina quiénes son esas energías. Eres tú. O sea, son tus proyecciones. Y si tú no te enfrentas a tu proyección, nunca vas a tener una conversación con tus sombras. Entonces se me presentaban todas estas como obstáculos, miedos. Entonces, a veces como ideas, a veces como... De verdad, ¿no? Yo así de... Ay, creo que sí hay una energía negativa. Y mi intención era, por mi hija, yo atravieso. Y entonces realmente fue maravilloso porque tuve la asistencia de... De un ser espiritual, que fue la primera vez en mi vida que yo tuve contacto directo, porque todos tenemos contacto con todo. Es como si tú le dices a una célula de tu cuerpo, estás conectada a un cuerpo. Te va a decir, ay, qué chubidubi. No, de verdad, estás conectado a un cuerpo, ¿no? Entonces, todos tenemos contacto con múltiples dimensiones. Y que lo perdemos mientras crecemos, ¿no? O sea, cuando somos niños somos súper perceptivos a muchas cosas y crecemos y valió gorro. Justamente eso. Perdemos esa conexión. Como Peter Pan, que vives en este mundo mágico, que de repente cruzas una frontera y ya tu mente se hace cuadrada, ¿no? Y sí, todo mundo... En ese momento, bueno, ya después empecé a desarrollar un poquito más este contacto. Y obviamente, una de las revelaciones más claras es que todos tenemos contacto con seres de las estrellas, consciente o inconscientemente, porque somos parte de un universo. Somos parte de un universo multidimensional. Porque seres de las estrellas dices, ay, un extraterrestre. Pues sí, pero también hay otras dimensiones en donde los cuerpos se manifiestan de formas distintas. Y todos tenemos contacto con esto, pero está tan fuera de nuestro rango de lo que consideramos real que no lo registras. Y todo, ay, es que mis guías, mis maestros, te están hablando todo el tiempo, ¿no? El tema es que no lo registras en sueños, cuando te despiertas, en momentos. O sea, todo el tiempo te están hablando. Pero es diferente que te hablen por WhatsApp, por correo electrónico, por teléfono, a que te hablen en persona. Claro. Esta fue la primera vez que yo tenga registro, ¿no? Ya luego también me contaron que en algunas ocasiones había tenido contacto directo con ellos, pero que yo no estaba preparada para recordarlo y que yo había decidido por pacto... Borrarlo, 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 pero esta fue la primera vez que conscientemente y tal, yo tuve contacto con un ser, ¿no? Se manifestó como algo muy sutil, como una presencia, como parte de mi imaginación, un poco como... Era como geométrico, como azul, como una energía muy hermosa, ¿no? Yo decía, pues si esto es parte de mi imaginación, soy un genio, güey. Sí, cómo me vole la cabeza, ¿no? Está hermoso. Entonces, y luego viene esta parte, mi primer cuestionamiento fue, ¿esto es real o imaginario? Porque pues me dio un toque. O sea, a lo mejor es mi imaginación. Y la contestación que tuve de este ser, o sea, me cayó como si fuera, como si mi cabeza fuera una piñata y me lo hubiera repetido. Y ¡prac! ¿no? Porque no me dijo nada, no me contestó, no se inmutó. Esa pregunta simplemente rebotó en su luz, en su sabiduría, y se me regresó la misma pregunta. Y fue, ¿y tú eres real o imaginario? Entonces ahí sí dije... O sea, y al mismo tiempo, me pasó como un paquete de información gigante, que era todos estos cuestionamientos de qué es real y qué es imaginario. Y me contó así como, los seres más elevados de la creación no se atreven a meter a la creación en una caja de significados, porque la realidad es inconmesurable, o sea, es inmedible, incontable. Entonces, si tú te sientes así como una autoridad en lo que es la realidad, pues bueno, entonces hazme esa pregunta. Pero si no, si tú no eres así como la autoridad de la realidad. Es más, si fuera yo real o imaginario, so what? Aquí estoy. Claro. Entonces lo que me contestó fue, yo soy, eres real o imaginario, yo soy, tú también, ¿no? Entonces me dio miedo, porque dije, entonces es bueno o malo, ahí como la siguiente barrera. Sí, claro. Que, que, bueno, eres, ¿no? Yo también. Reales o imaginarios, pues ni tú ni yo sabemos, ¿en qué importa? Pero aquí estamos, uno frente al otro, ¿no? Siento tu presencia y aquí estamos los dos. ¿Qué quieres, qué estás haciendo aquí? En ese momento yo no lo sabía, pero esa intención que yo tuve unos días antes de, por favor, quiero sanar, por favor, quiero sanar. Este ser venía a hacerme una intervención, una operación espiritual, por así decirlo, a través de la planta, que fue como todo el facilitador de esta experiencia. Y eventualmente el resultado de esta intervención fue que yo pude, por primera vez, abrazar a mi hija mayor sin miedo. ¡Guau! O sea, yo nunca había, yo no sabía que yo nunca la había abrazado sin miedo, porque era lo único que yo conocía con ella. Yo fui mamá muy joven, siempre tuve miedo al estar con ella. Y después de esta intervención fue la primera vez que yo pude abrazar a mi hija sin miedo. Y no fue algo que me duró mientras me duró el efecto del toque, o mientras me duró el efecto de, ¡ay, qué viaje tuve! Se me apareció un... ¡No! Es algo que desde ese momento hasta la fecha está fuera de mi corazón. O sea, esta operación, que así le llamo yo, ¿no? Intervención, como tú quieras. Pues es un antes y un después en mi felicidad, en mi capacidad de amar, en mi capacidad... Porque también me he hecho esas preguntas así de, ¿no será esquizofrenia? O sea... Es que podrías pensar muchas cosas porque no tenemos quizás todavía bases científicas que nos puedan decir que pasa eso cuando consumes mota, ¿no? Creo que cuando tenemos estas experiencias por nosotros mismos es cuando esto no suena tan loco, ¿no? Quizás para quien esté escuchando o viéndonos pudiera decir, ¿y estas locas hippies de cuál se fumaron? O sea, pudieran haber muchísimas opiniones al respecto y las habrá, está bien, se vale. Sin embargo, sí creo que la planta tiene algo muy mágico y es algo que, pues, no podemos, pues, como constatar con data de decir, claro, quien fuma se vuelve espiritual y tampoco es así, ¿no? O sea, una parte, una parte del trabajo la puede hacer la planta, pero también otra parte del trabajo lo hacemos nosotros, ¿no? No es como dejarle todo a la planta de va a ser lo que nos cure todas esas emociones y todas esas cosas que nos detienen. Es mucho trabajo personal, pero sí creo, porque también personalmente he tenido unas experiencias inexplicables con la cannabis y tampoco son como que me haya yo fumado un chorro de porros, ¿sabes? O sea, con un par de fumadas puedes tener experiencias espirituales muy fuertes y creo que también en tu caso, pues, ya tenías justo, pues, una base, estas bases, estas herramientas que tú ya tenías en tu crecimiento espiritual en los últimos años, ¿no? Pero sí, definitivamente esto es algo que se vive, que es difícil explicarlo. Así es, y justamente creo que mucha gente lo ha vivido, ¿no? Y cuando éramos niños estábamos mucho en este mundo de infinitas posibilidades, en donde estamos más alertas a lo que las cosas nos quieren decir. Y creo que mucha gente lo ha tenido en algún momento. Ahora, tú puedes decir, yo he fumado toda mi vida y jamás he tenido una experiencia así. Y otro, digo, yo fumé una vez y la tuve. ¿De qué depende? Bueno, mucho es tu intención también, ¿no? O sea, la intención. Si tú estás buscando algo eventualmente, pues, lo vas a encontrar, ¿no? O es más fácil que lo encuentres si lo estás buscando. Entonces, y otra cosa que me ayudó muchísimo a integrar esta experiencia de esta operación que tuve, que fue una experiencia muy profunda. Yo tuve que permitir, porque pues la María es una, te habla, te sensibiliza y te facilita a que tú puedas adentrarte. Pero es un facilitador. Yo abrí la puerta y yo sí me dejé sacar todo lo que estaba sintiendo. O sea, empecé a sentir tristeza y dije, vámonos con todo, ¿no? Y salió todo, hasta el mar más profundo de la tristeza. Me dio miedo. Le dije a este ser que me estaba asistiendo, oye, pues yo creo que ya aquí llegamos, porque si me sigo sintiendo triste, pues me voy a perder, ¿no? Y me dijo, ah, no, ya llegaste a la puerta de la liberación, piérdete ahí. Entonces dije, ¿seguro? Y en el instante en donde yo me permití, me dejé, me permití abrir mi corazón a todo lo que yo estaba sintiendo, en ese instante todo se convirtió en alegría, mariposas así de increíble, ¿no? Y entonces dije, guau, quiero volver a ser, quiero más. O sea, dije, sí, o sea, lo experimenté por primera vez, como permitirte, porque, digo, lo podemos llamar como, ay, qué locochón, qué locochón. Si quitamos al ser, si quitamos a la cannabis, el hecho, son fácil, la cannabis es un facilitador. El hecho de sentir tus sentimientos hasta su máxima profundidad lleva a una culminación, a un orgasmo de lo que eso es, y eso llega a una liberación y a una transformación de eso. Pero tienes que seguir el hilo. Entonces sí es importante que si hay un proceso así, un trauma muy fuerte, pues estemos acompañados y guiados, ¿no? Yo estaba en un contexto, en medio de la naturaleza, con mi familia, o sea, estaba realmente y preparada y lista para sanar. Entonces, y la otra cosa que me ayudó muchísimo es que mis vecinos en ese momento eran unos nativos americanos, nada más y nada menos que el líder de las naciones Shoshone, nativoamericanas, que estaba viajando por el mundo, haciendo un trabajo energético muy poderoso con los crop circles que aparecen de las naves que dejan estas imágenes. Esta tribu de nativos americanos utilizan esas imágenes, las ponen encima de los mapas y visitan los puntos y hacen ceremonias toda la tierra juntos. O sea, estaba haciendo un trabajo espectacular este líder, Blue Thunder, y era muy esperado. En todos los lugares donde llegaba era muy esperado, es un hombre, un gran, gran personaje, ¿no? Ya trascendió, pero bueno, era mi vecino y entonces después de toda esta experiencia que tengo, tocan la puerta y me dicen, oye, hay Temazcal de Blue Thunder. Yo no lo conocía, nos conocimos en su Temazcal. Yo llegué arrastrándome, ¿no? Así de... Me acaba de esperar un extraterrestre. Sí, claro. Entonces, llegué llorando y feliz, de alegría, liberada. O sea, a la culminación de mi experiencia en Temazcal con un mega maestro. Y les dije lo que me había pasado. Les dije, yo abrí mi corazón y entonces una luz azul, un ser, no sé si era una luz o era un ser, pero yo me sentí liberada y entonces me siento libre. Entonces, ya salí de la experiencia y él me dijo, ven, y su esposa, me dijeron, ven, vamos a platicar. Y me dijeron, tú has sido contactada por las Star Nations, las Naciones Estelares. Pero ellos lo ven normal. Sí, claro, es parte, ya tienen el conocimiento. Ellos venimos de la estrella azul, tú, tú, nosotros hablamos con ellos todo el tiempo. Cuéntanos qué te dijo, ¿no? Entonces, entablamos una amistad muy profunda. Vivimos juntos, pues, casi un año de vecinos y todos los días estábamos trabajando en esto, ¿no? Entonces, eso me ayudó a mí a entender que mi proceso era un proceso espiritual, no era así como de que le cuentas esto a tu vecino y te dicen, no, pues ya, esquizofrenia, ¿no? Que sí, las enfermedades mentales existen. Pero estos procesos de despertar, de conexión, de despertar cósmico, que somos parte de un universo multidimensional, somos parte de un universo infinito, este despertar, pues tiene estos procesos, entonces tuve este feedback con el maestro que me dijo, claro, claro, y eso me ayudó a mí a adentrarme en esta práctica. Y yo empecé a consumir cannabis en, yo no necesitaba ni necesito cantidades muy grandes, ¿no? Con muy poquito, ¡pum! Se me abría otra vez, sobre todo en ese entonces, con poquito, porque tenía yo tanto guardado por el tema del autismo no diagnosticado, todas estas emociones atoradas, ahí, ¿no? Falta de conexión conmigo y falta de conexión con mi entorno. Entonces empecé a hacerlo y hacerlo y hacerlo y hacerlo y hacerlo como muy aplicada, ¿no? O sea, casi, casi que yo era yo, porque soy responsable, voy a consumir cannabis para sanar, porque yo no puedo estar cargando todas estas toneladas de basura cuando ya aprendí a sacármelas solita, ¿no? Que sí tiene su enseñanza el cómo, porque no es nada más de que voy a fumar mucho y voy, y voy. No, es realmente, es las enseñanzas de la planta, que sí cualquier persona lo puede hacer, porque una ceremonia canábica es cualquier persona, de dos o más personas, o una persona que utilice a la planta con la intención de sanar su corazón, ¿no? Tantán, eso es una ceremonia canábica. Oye, y justo con estas personas de las naciones Shoshone, te dieron un reconocimiento, ¿no? Te dieron este reconocimiento por parte de la Earth Wisdom Foundation de las naciones Shoshone nativoamericanas. ¿Cómo lograste tener este reconocimiento? ¿En qué se basa este reconocimiento? Empezamos a trabajar juntos, ¿no? Ellos son sanadores, ¿no? Como también todos lo somos, de alguna manera, algunos tenemos más inclinación que otros, y empezamos a hacernos sanación, o sea, empezamos a practicar todo este conocimiento que estábamos recibiendo. Yo, para mí era nuevo, ¿no? Aunque es milenario y nuestra alma lo reconoce, y ellos pues ya tienen. Y entonces ellos me ayudaban a mí y yo estaba con ellos y muy humildemente Blue Thunder me dijo, ayúdame, ¿no? Siento esto, me empezó a contar. Se hizo mi, fue mi gran maestro y yo estoy segura que los verdaderos grandes maestros te dicen que el maestro eres tú, tu corazón, y te muestran que tú tienes eso mismo que ellos tienen. No se adueñan del conocimiento para que siempre dependas de ellos. Y por eso yo lo considero mi gran maestro, porque él me dijo un día, ayúdame con esto que te están diciendo. O sea, me contó y me dijo, pues, hazme una sanación, ¿no? Ayúdame a purgar como dices que purgas tú. Quiero hacer eso, ¿no? Entonces le compartí la medicina y fue una experiencia maravillosa y fue una amistad. Entonces nos contamos mucho de todo lo que me estaba pasando. Y pues me extendieron este como reconocimiento por parte de la Earth Wisdom Foundation con mi trabajo. Yo en ese momento, pues, yo no sabía para qué me iba a servir. De hecho, nunca se lo conté a nadie. Era algo que yo tenía ahí, ¿no? Sí, claro. Pero eventualmente, pues, a la hora de contar, estructurar nuestra historia y juntar los puntos hacia atrás, te das cuenta, pues, que todo te iba preparando para algo, ¿no? Y yo jamás, ni cuando empecé a hacer mis hermosos, yo nunca le dije a nadie esto. Pero es hermoso poder reconocer la historia, porque tiene un mensaje para todas las personas que, como yo, tienen estas capacidades extrasensoriales o tienen estas capacidades de conexión, como seguramente todos los que por casualidad están escuchando esto. Y que, pues, yo tuve la fortuna de que mi vecino me dijo, sí, eres una sanadora, pero a veces no tenemos todos esa fortuna. Entonces, por eso lo menciono, no tanto para el reconocimiento que tengo para mí, sino que todos tenemos ese poder de... Es lo que él me enseñó, porque es lo que él me dijo. Me dijo, compárteme tu medicina y ayúdame. Y eso me fortaleció. O sea, me empoderó mucho. Claro. Y, pues, nada, reconoce mi conexión con la planta, porque son estos mensajes de amor que la planta te da. Todas las plantas medicinales tienen un mensaje diferente. La ayahuasca tiene un mensaje diferente. El peyote tiene un mensaje diferente. En el tema espiritual, ¿no? La María tiene un mensaje completamente distinto. Entonces, estos mensajes de la María, que son tan el acercarse a tu comunidad, tan la fraternidad, tan el abrazar todas, tan el cariñito, tan la creatividad, tan el niño interior, tan la sexualidad, tan el placer, tan las sensaciones, lo sensorial. Entonces, desarrollé una comunicación muy íntima con la planta y me enseñó a través de todas estas cualidades que nos despierta la planta, cómo sanarnos. Entonces, en el reconocimiento que me extiende, me reconoce esta conexión que tengo con la planta, me reconoce también el empezar a utilizarla de forma ceremonial, espiritual, porque no solamente ha sido tachada socialmente. En el mundo espiritual, en donde también se reconocen a las plantas sagradas, en donde la Pachamama y la... Ah, pero la María es droga, ¿no? Esa ya es una droga, exacto. Entonces, yo me sorprendía muchísimo porque yo no estaba dentro de ningún camino ni quería pertenecer. Yo lo único que quería era explorar. Me tuve que ir a las montañas para encontrar mi corazón y ahí te encuentras un poco de todo, el camino rojo, pero yo no estaba dentro de ningún camino más que mi propio camino. Pero cuando yo encuentro el poder de esta planta y digo, ¡guau! ¡Esta es una maravilla! Y eso que estuve buscando, bueno, en todo... Sí, llevabas muchos años buscando un camino. Y en lo personal fue lo que yo... A mí me sanó. Entonces, yo cuando lo compartía con la gente que amaba a la madre tierra y que amaba a las plantas de poder, decían, ¡ah, no! Pero la marihuana es una droga. Y yo decía, ¡ay! Entonces, sí, ahí sí la Pachamama se equivocó, ¿verdad? Claro. Pero, perdón, estás bien, pendejo. Entonces, yo empecé a hablar de esta planta de forma tan espiritual para mí, tan sagrada. Y esto también me lo reconoce en... Bueno, en este reconocimiento que me extiende. También me reconoce esa parte de volver a honrar a la María como una planta sagrada que tiene su enseñanza particular. Exacto. Y la última cosa que reconoce es el trabajo de sanación que se comparta con los demás personas. Que sepan que no nada más tiene la cualidad de aliviar nuestro cuerpo, para las personas que así lo han experimentado. Pues que también nos alivia esos espacios espirituales internos. Me encanta, Mariana. Y aparte, me parece que justo ahí descubriste un camino que te llevó también hasta donde estás al día de hoy. Hoy sigues siendo una mujer medicina, sigues siendo sanadora, ayudas a muchísimos. Ahorita me dices todo tu mundo de pacientes que cada que te lo escucho digo, no lo puedo creer. Pero ayudas a niños con autismo, con epilepsia y también a más gente, aparte de estos pequeñitos. Platícanos un poco de la labor que estás haciendo tú con los peques. Pues es que es invariable cuando vivimos una transformación, que te dan ganas de salir como corriendo a la calle gritando, este... ¡Fumen todos, mota! No, este, sanar es posible. Ya sé. Como yo siento que el tema de mi propia transformación fue tan radical, fue tan profundo, fue tan... Yo me acuerdo que, bueno, mi mamá siempre los papás se preocupan por uno, ¿no? Y mi mamá, pues ya lo último que yo le tenía que decir después de... Saqué a mis hijas de la escuela, estoy viviendo en las montañas, arriba de un árbol, ¿no? O sea, es como lo escuchaba ella. Ya lo último que yo le tenía que decir es, estoy fumando marihuana y viendo luces de colores, ¿no? Claro. Sin embargo, el cambio que ella notó en mí, porque pues sí mi intención era realmente sanar mi corazón, el cambio que ella vio en mí fue... Y el cambio que... Y eso es mi mamá, ¿no? Pero la gente a mi alrededor, uno irradia, ¿no? Cuando llegas a una integración. Y bueno, ha sido un trabajo eterno y siento que hasta mi último respiro voy a estar sacando y aprendiendo y transformando. O sea, yo siento que aquí no nos graduamos, ¿no? No es de que ya me la sé, ya aprendí. Todo es un proceso de purificación, pero a ese fue un gran parte aguas y la gente a mi alrededor se sentía muy atraída por lo que yo tenía que compartir, porque estaba compartiendo mis procesos de sanación. Eso fue lo único que yo hice, siempre fue compartir lo que yo había sanado, cómo lo había sanado. Y eso es natural que la gente que está interesada en sanar algo similar y que se sienten identificados y relacionados contigo, quieran estar a tu lado. Y me tocó la fortuna de acompañar, porque la gente quiere estar a tu lado y quiere sanar de esa manera. Y yo feliz, porque yo también estaba queriendo... Me di cuenta que la enseñanza de esta medicina también es compartir. 100%. Comparte, yo no, o sea, nunca cobré, me explico, era, no quería que se confundiera lo que yo estaba diciendo, era acompaña, 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 acompaña. Eventualmente dices, pues si ya estamos acá, pues por lo menos mochense, pongan una botana, ¿no? Es claro. Pero era ese compartir y me tocó aprender todo el camino también, en el camino del compartir. Mi corazón, porque es lo único que yo comparto, es mis procesos de sanación. Cómo lo sentí, qué me dije para poder salir del atolladero en ese momento, cuando tuve miedo, cuando tuve enojo, cuando tuve odio, cuando tuve... Cómo me desatoró la planta, ¿no? Eso es lo que yo comparto. Y eso es lo que yo a la gente no le digo, yo te voy a curar, o sea, eres ni siquiera la planta. O sea, sí, la planta es súper curativa, pero hay una llave que tú decías hace rato que solamente tú puedes hacer. Tú te vas a curar. ¿Cómo? Pues abre tu corazón, claro. Entonces, me ha tocado acompañar a cientos e incluso ya haciendo las cuentas, pues miles de personas en este abrir nuestros corazones y contarnos nuestros procesos y hacernos más fuertes en ese... No sentirte solo, no eres el único que se atora porque tiene miedo, no eres el único que siente tristeza profunda, no eres el único que... Y cuando estamos compartiendo nos hacemos fuerte, entonces empecé a hacer estos círculos de la palabra, ¿no? En donde a través de compartir nos fortalecíamos y también a través de la respiración, porque yo encontré ya después, primero encontré el poder de la María como para abrir esta puerta en donde yo me puedo un poco morir, ¿no? Como lo que comentaba en el yoga, el Shavasana. Pero ya luego con la respiración descubrí otro gran poder, algunos años después. Entonces, integré la respiración a mi diseño ceremonial, por así decirlo, a mi diseño que utilizo de ceremonia, que siempre inicia como iniciamos ahorita, con una intención. Consagro con la planta, me permito sentir, observo lo que va pasando y con la respiración le voy metiendo más power a lo que está pasando. Entonces, es como el remo, así como vas en el barco y pues ahí vas, ¿no? Pero con la respiración, la pura respiración ya es una gran herramienta de sanación. Y luego la María está íntimamente relacionada a nuestro sistema respiratorio porque es la forma en la que la consumimos ceremonialmente. Entonces, también tiene ese vínculo sagrado la respiración y la María, ¿no? Y bueno, sí, me ha tocado esta fortuna de acompañar a muchas personas que me preguntan, oye, ¿y tú cómo has sanado con la planta? Sí. Y les cuento cómo has sanado y entonces ese acompañamiento les da mucha idea de cómo no quedarse detenidos porque muchas personas toman la planta de forma medicinal, muchas. Y a veces nos quedamos un poquito atorados porque dices, no, pues yo lo estaba tomando, yo la quiero tomar para el sueño y me la estoy tomando y ando bien caliente, ¿no? Sí. O sea, me ha pasado que me digan. Y es, pues qué bueno, eso es lo que no te impide. O sea, a lo mejor eso es lo que no te deja dormir, que traes un bloqueo, ¿no? O ando muy llorón, pues a lo mejor es porque ¿cuánto tiempo llevas sin llorar? Claro, es como lo que decíamos, ¿no? Esa interpretación de las emociones, de poder llegar al ¿por qué me siento así? ¿No? El poder hacer esa introspección, ¿no? Y hablando en particular del autismo o la epilepsia, ¿cómo puede ayudar la planta? Pues mira, te puedo platicar en el caso del autismo y por lógica de lo que yo logro entender, de lo que la planta ha hecho en mí, te puedo platicar epilepsia y todas las demás cosas porque ¿no te parece sorprendente? Generalmente en las plantas medicinales te encuentras que, pues esta planta sirve para los riñones, esta planta sirve para el corazón, esta planta... Pero la marihuana pareciera que es broma. Es como multiusos, ¿no? Sí, o sea, pareciera planta milagro de, y ya está tu suegra, te va a caer bien, o sea... Sirve que dices, ¡ay, para todo! Es increíble. Y lo que yo he logrado entender es que trabaja con mis glándulas, o sea, que son los chakras, ¿no? Si tú lo quieres ver desde el reino espiritual. Sí. Las glándulas de nuestro cuerpo se encargan de todos los funcionamientos. Entonces, por eso regula desde el sueño, la presión arterial, los impulsos cerebrales que detonan las convulsiones epilépticas y muchos otros temas cardíacos, sexuales, ¿no? Ahí están nuestros chakras. Entonces, el sistema inmune, o sea, tiene injerencia, ahora sí que la planta influye en casi todos los funcionamientos del... Tiene influencia en el sistema inmune, en el sistema cardiovascular, en el sistema digestivo, en el cerebral. Entonces, ¿por qué? Pues porque se van las glándulas que si tú lo ves desde el lado espiritual, pues son nuestros chakras. De acuerdo. Ahora, en el tema del autismo, es muy hermoso porque el tema del autismo es un tema sensorial. Tenemos, percibimos la realidad a través de nuestros sentidos. Y es un mecanismo que lo damos por sentado. Así como tu corazón latiendo, tu temperatura regulándose. Tú no tienes que esforzarte o que se te olvide que tu corazón o tu respiración. Es un mecanismo autónomo. Se regula por sí mismo. Nuestro sistema sensorial que percibe la realidad, nunca estamos pensando en él. Porque se da en sí mismo. Sin embargo, es como percibimos nuestra realidad. Miles y millones de estímulos. Hay trillones de estímulos a nuestro alrededor. Incluso no te das cuenta de ellos y tú los estás percibiendo todo el tiempo. No sé si has visto, por ejemplo, a los venaditos que de repente todos, pum, se voltean así de, ah, percibieron un león. Todos al mismo tiempo, ffff, ¿no? Algo. Somos hipersensibles todos. El tema es que todas estas capacidades de percibir la realidad del sonido, el olor, si es peligroso, si no, si está temblando, si hay algo riesgoso, si hace mucho calor, todo. Tenemos mecanismos en el cuerpo que nos ayudan a distinguir cuáles son los más importantes de los manos. Porque son tantos que tendrías que estar, pues, estaríamos saturados. De acuerdo. Ejemplo muy fácil para que todo el mundo lo pueda entender. Tu ropa tocando tu cuerpo, hasta ahorita que lo vuelves a escuchar, la vuelves a percibir en primer plano de importancia. No es que la hayas dejado de sentir, es que tu sistema sensorial determinó que no era tan importante. Y la pones en un cajón de no es tan importante para poder poner atención. De ahí el déficit de atención. Porque estás sintiendo, las personas con diferentes grados de autismo, no tenemos estos mecanismos. De discriminación. Entonces, percibes casi todo con el mismo nivel de importancia. Entonces, nunca dejas de sentir tu ropa tocando tu cuerpo. Nunca dejas de sentir tu gravedad, el peso de tu cuerpo. Los olores, o sea, el sonido del ventilador. O sea, son ejemplos, pero la realidad va mucho más allá de nuestros cinco sentidos. También sentimos el peligro, también sentimos las vibras. Entonces, haz de cuenta que el autista está percibiendo todo al mismo tiempo. Todo le grita con el mismo nivel de importancia y no se puede concentrar. Entonces, lo que hacen los medicamentos psiquiátricos que ayudan bastante para detener la crisis es desensibilizar, o por lo menos así lo experimente yo cuando tome pastillas para la ansiedad y la depresión, que te desensibilizan, entonces ya no estás tan reactivo. Porque lo que pasa cuando estás tan irritado de que estás saturado todo el tiempo, es que estás muy reactivo, porque no logras procesar, controlar todo. Es como la computadora que está dando el circulito, el circulito de no estoy procesando, no estoy procesando, no estoy procesando. El autista no está procesando nada porque todo está pasando al mismo tiempo, no lo puede digerir. Lo que hacen los medicamentos es desensibilizarse para que no estés tan reactivo. Lo que hace la cannabis es maravilloso. Cualquiera que haya consumido cannabis sabe que trabaja con una parte de nuestro cerebro que se encarga de la percepción del tiempo. Entonces, no es que yo ya no voy a sentir tanto, es que voy a tener más tiempo para procesar lo que está pasando en mi entorno. No es que las cosas se hagan más lentas, es como poner una lupa en todo lo que va llegando a mí y me da más tiempo de procesar. Por eso es una gran herramienta de autoobservación la cannabis, que ancestralmente la utilizaban muchas culturas, para consagrar con ella y hablar con uno mismo. O sea, observar qué estoy pensando. Porque literal ese espacio que nos da de tiempo, esa amplificación del tiempo que nos da, es una gran oportunidad de autoaprendizaje y de autoobservación, si tú te permites. Para una persona con autismo, pues es, ah, los estímulos, tengo un poco más de tiempo para digerirlos y ya estoy cachando más de lo que está pasando. Y ya puedo interactuar con mi entorno porque ya lo entiendo. Exacto. Entonces, es esa conexión conmigo misma y esa conexión con mi entorno. Eso es lo que me da a mí con el autismo, que jamás lo había experimentado con nada. El poder tener más tiempo para procesar la realidad. Me encanta todo esto que me platicas, Mariana, y sí, definitivamente la planta es demasiado bondadosa, es demasiado grandiosa y tenemos todavía mucho que explorar. Sobre todo, si bien estamos avanzando en temas científicos de investigación, pues también hace falta un poco investigar acerca de los usos ceremoniales, religiosos que se tuvo con cannabis aquí en México. Y tristemente, pues no hay mucha información y tú tienes una iniciativa hermosa, llena de poder para poder rescatar toda esta historia que tiene la cannabis en nuestro país. Así es. Es increíble cómo esta planta fue baneada de nuestra historia también cultural, ¿no? Sí. Culturalmente, nuestra cultura mexicana tiene una conexión con la cannabis. Y eso lo sabemos todos con el simple hecho de que nuestras abuelitas tenían alcohol con marihuana. Esta planta se utilizaba no solamente así para curar golpes, también se utilizaba de forma sagrada en algunas culturas ancestrales mexicanas, como los otomís, los mazaguas, los tepehuas. Todas las culturas que están como en el centro de México consagraban con la planta y le llamaban la Santa Rosa o la Rosa María y la llaman con mucho cariño y mucho respeto. Consagraban para contactar con Dios, o sea, religiosamente. Era un acto cultural ancestral para contactar con Dios y para curar dolencias. Entonces, bueno, tenemos a todas estas culturas mexicanas que trabajan con la planta y también tuvieron que... se criminalizaron sus usos y costumbres. De acuerdo. Y su forma de sanar y su forma particular de conectar con lo divino, ¿no? El derecho de poder ejercer tu espiritualidad como tú quieras ejercer tu espiritualidad. Si tú contactas con tu espiritualidad a través de la cannabis, ¿por qué no lo vas a poder hacer? Si es tu contacto espiritual, no es tu contacto religioso. Entonces, en muchas culturas ancestrales se utilizaba la cannabis, en todas prácticamente. La medicina china, los hindús, los sufis, los primeros cristianos, los judíos. De acuerdo. Todas las culturas y las religiones tienen algún registro de la cannabis, del uso religioso espiritual. De alguna manera, y todos de forma diferente, ahí estaba presente. Sí. Y todo eso se perdió. Entonces, eso es en todo el mundo, pero en México tenemos una historia canábica. ¿Y quién la va a rescatar? Tenemos que hacer, hablar con estas culturas, que nos cuenten realmente cómo es que contactan con la planta, de qué manera se utilizaba ceremonialmente, que seguramente se ha perdido muchísima de estas prácticas. Pero seguramente los más viejitos saben perfectamente lo que es la Santa Rosa y poder recuperar, pues que curen sus dolencias y que hagan sus prácticas sin miedo. Y también apoyarlos. También apoyarlos porque si están haciendo una industria, si están haciendo una industria canábica, deben ser parte. Ellos deben de tener el primer lugar. Deben tener una consideración, a lo mejor que su arte esté considerado. Y es algo que toda la comunidad que se ha juntado alrededor de esta experiencia que yo compartí, de mi propia sanación canábica. Mucha gente dijo, yo también tengo una relación con el cannabis. Yo también quiero ser parte de este grupo que honramos a la planta como una planta sagrada, sin solemnidad, porque todos somos, nos gusta lo que le gusta a la planta, nos gusta reír, nos gusta sentir, nos gusta jugar, ¿no? Son las enseñanzas de la planta y somos una comunidad risueña, sensorial y juguetona, pero que vemos a la planta como una planta sagrada, que nos contacta con lo más divino que tenemos adentro. De acuerdo. Y toda esta comunidad estamos actualmente, bueno, desde siempre, desde siempre iniciamos apoyando a los que más lo necesitan. Y si dentro de esta cultura, y si dentro de esta planta existe esta gente que también tiene una historia con la planta, pues ayudarlos, ¿no? Y si, y también a otras plantas, por ejemplo, el jícuri, el peyote, que es una planta maravillosa también, la comunidad de la que soy parte, que mi experiencia convocó. También apoyamos a los abuelos de tradición que sostienen la planta del jícuri, pero ojalá que también cada vez más, así como se conoce la historia del jícuri y el arte de la cultura wixárika, y se honra y están en, pues los conocemos, sabemos quiénes son, pues que también conozcamos la cultura canábica ancestral mexicana, estas, estas culturas que son artistas extraordinarios, que hacen este arte otomí, mazagua, tepegua, y que de alguna manera ha sido influenciado por la planta, de alguna manera, porque son comunidades que ancestralmente consagran con la planta. Me encanta, Mariana. Bueno, pues hay mucho trabajo que hacer definitivamente, ojalá que quienes estén escuchando se quieran sumar a la causa. Ahorita al final del programa vamos a decir tus redes, justo para que sigamos creciendo esta comunidad, y bueno, parte de todo lo que también has logrado a través de estos grupos y esta comunidad que tú has forjado, están estos eventos de renacer. Renacer, cuéntame, ¿qué es renacer? Es, es, es una, una familia hermosa, que somos las personas que queremos pertenecer a ella, este, y nos juntamos para poner una intención. Son, son sesiones o experiencias o círculos en donde todos tenemos algo que ofrecer. Son como la planta nos enseña. La planta nos enseña que todos tenemos algo que compartir y algo que recibir, que todos tenemos un mensaje, una magia, una individualidad. Aquí son libres, son lúdicos, son espacios para jugar, para sentir, para respirar, para intencionar. Sí hay reglas, pero son reglas muy básicas, como respeta el proceso del otro, no interrumpas el proceso del otro. Son, son las enseñanzas de la planta tan sencillo, ¿no? Y sí son muchas enseñanzas, pero sí son, pero sí son muy simples todas, y son, son espacios para sanar a través del placer, sanar a través del amor, sanar a través del juego, sanar a través de la risa, también a través del llanto o de las emociones. Sí, claro, de lo que se requiera, ¿no? La aceptación de lo que eres. Y muy libre, ¿no? Muy Montessori, ¿no? Que siento que así es un poquito nuestra planta, que es como, si la marihuana hubiera ido a la escuela, ella hubiera ido al Montessori. Claro, 100%. Entonces son espacios muy Montessori, muy creativos, en donde todos somos artistas, todos somos músicos, como los niños, los niños son los mejores músicos, los mejores pintores, los mejores bailarines, los mejores cantantes, ¿no? Porque no tienen esto, entonces son espacios de creatividad, son espacios de sanación, son espacios de intención, son espacios principalmente de gratitud, como lo decía la carta, gratitud, libertad, expresión, rezo, cada quien tiene creencias completamente diferentes, o ninguna creencia, son espacios también universales, ecuménicos, que la otra vez me preguntaban, ¿qué significa ecuménico? Ecuménico significa que no pertenece a ninguna línea en particular, pero que las acepta todas, mientras pertenezcan a, mientras pertenezcas, tengas una ideología de paz, no importa que seas ateo, judío, o sea, bienvenido, ¿no? Y es un espacio creado por todos, sostenido por todos, en donde todos nos llevamos el regalo de la comunidad, lo que la comunidad nos puede dar. Y más allá de esos círculos, nos mantenemos unidos, porque no se vale de que hay, sí, mucho amor, mucho amor, y al ratito ahí te enteras de que Chuchito lo bolsearon, y, ay, pues mala tarde, ¿no? Claro. Entonces es, me robaron mi bici, entre todos nos cooperamos, oigan, este, no saben por ahí de, fíjense que necesito, ¿qué necesitas? ¿no? Somos una comunidad de apoyo. Me encanta. Me fascina, Mariana, y es que creo que también, pues ese tipo de comunidad tenemos que seguirlos generando, ¿no? Yo agradezco mucho el haberte encontrado en algún momento en mi camino, cuando grabábamos Tiempo de Cannabis, fue que tuve el grato placer de conocerte, y creo que tú me has dejado claro ese ejemplo, el ejemplo de compartir, el ejemplo de ser uno entre todos, ¿no? Y este mensaje que tú me llevas, créeme, que me ha hecho cambiar muchas cosas, y que ahora trato de compartir las cosas más libremente, ¿no? Y aplaudo mucho toda esta gran comunidad que has creado, Mariana, y estoy segura que seguirá creciendo y que seguiremos compartiendo este ejemplo de comunidad, de amor, de empatía, de conocimiento, de escucha también. Y quiero finalizar este episodio haciéndote una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitades, que estoy segura que tú lo vas a contestar increíblemente. ¡Ya, no me digas eso! Para ti, Mariana, ¿qué es un despertar cósmico? Uf, pues yo creo que un despertar cósmico es ser tú. O sea, nacemos despiertos, ¿no? Siento que en el trayecto nos vamos llenando de estas capas de conceptos y etiquetas y golpes muchas veces, heridas muchas veces, pero que son necesarias para que cuando tú rompas, rompas, ahora sí que como el huevito, el huevito que no se puede romper desde afuera, porque la fuerza que se genera de romper todas esas capas y capas de cosas que nos pesan, esa fuerza es la luz que nace de tu ser y que sale y nace, ¿no? Ese despertar eres tú. O sea, no es otro diferente que ya me voy a convertir en alguien diferente, ya mejor persona y ya. No, ese que tú eres, ¿no? Aprendiendo a atravesar todas esas heridas y aparte otra cosa, darles un significado, ¿no? Es decir, ¿de qué me puede servir haber sufrido esto? ¿De qué me puede servir haber vivido esta experiencia? ¿O tener este trauma o este impedimento de qué me puede servir para dar? ¿Qué servicio puedo darle? Si yo le logro dar un significado de servicio a cada cosa que me pesa, entonces ya no me pesa, eso me libera, ¿no? Entonces, encontrarte a ti mismo, no encontrarte, ser tú. Sí. Ser tú. Reencontrarte. Reencontrarte. Más bien, ¿no? Sí. Mariana, de verdad, agradezco mucho que hayas estado aquí compartiendo tanto conocimiento, tanto amor y que este mensaje, pues como lo intencionamos desde un principio, llegue a estas personas que lo necesitan y que continuemos este renacer y este despertar cósmico juntos. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Y para quienes quieran seguir tu trabajo, enterarse de las ceremonias de renacer y demás, que quieran compartir experiencias contigo, ¿dónde te podemos encontrar? Pues mira, las redes son nuevas porque en realidad nosotros nos manejábamos siempre desde hace 10 años por WhatsApp y en persona, ¿no? Aunque somos una comunidad que estamos en diferentes partes de México, hasta diferentes partes del mundo y somos parte, pero casi siempre estábamos por WhatsApp. Entonces, ahora estamos en Instagram como Renacer Salud Vida. Hay varios parecidos, pero este es Renacer Salud Vida. Salud Vida. También una en Facebook que se llama Somos México Nuevo. Y tan tan, principalmente en Renacer Salud Vida, pues ahí viene cuando vamos a hacer algún encuentro, quien quiera venir a vivir la experiencia, quien tenga alguna duda. Ahí hay como algunos pequeños videos de un poquito como los inicios de los encuentros, cómo se viven, cómo se sienten. Y ahí anunciamos un poquito de qué es lo que estamos tramando para apoyar a, pues, estas comunidades o diferentes proyectos que nacen también desde la comunidad, ¿no? Todos ahí proponen y siempre estamos creciendo y aprendiendo unos de otros. Y sí, esas son las redes. Y, pues, súmense para chismear. Claro. Me encanta y mejor que sean chismes cósmicos. Mejor que sean chismes cósmicos. Muchas gracias de nuevo, Mariana, por estar aquí con nosotros. Es un episodio que me llena de mucha gratitud. Y, pues, seguimos. Muchas gracias, Mariana. Gracias. Un abracito. Un abracito. ¡Oh, oh, oh!